Doctor Jairo. A propósito de... A propósito del tema que... ¿Se escucha? Sí, o yo mismo no me escucho. Más cerca. ¿Ahora sí? Ahora sí. A propósito del tema que enfoca esta mesa, tenemos algunas reflexiones. La primera es que hoy tenemos más elementos de juicio para hacer una valoración, un análisis de los cambios políticos que han ocurrido en América Latina, particularmente desde fines de la década de 1990, y que en general, pues, fueron caracterizados o fueron definidos en el inicio con el concepto del giro a la izquierda o con la caracterización de la llegada de los gobiernos de izquierda y de centroizquierda a la región. Bueno, me parece que en los análisis iniciales predominó sobre todo un acercamiento desde perspectivas geopolíticas. Y cuando hay un acercamiento desde perspectivas geopolíticas, lo señalo en el sentido de afirmar que fundamentalmente se valoraban los cambios políticos ocurridos en América Latina, los procesos económicos que acompañaban esos cambios políticos, considerando, se decía, el debilitamiento del poder estadounidense de la región, considerando, digamos, el debilitamiento de la presencia hegemónica de Estados Unidos en América Latina. Y eso, entonces, conducía a una valoración de esos cambios en el sentido de una reconfiguración de las relaciones de poder existentes en la región. No se hizo mucho énfasis inicialmente en el análisis de lo que estos gobiernos representaban para efectos de la, bien pudiera ser, o la recomposición del poder de clase que estaba en crisis, o las posibilidades de avanzar efectivamente hacia proyectos alternativos con alcances anticapitalistas. Entonces, mi primer planteamiento es una valoración que privilegia el análisis geopolítico y que, en cierta manera, descuida el papel que están teniendo los gobiernos para efectos de la recomposición del poder de clase, para efectos de la reorganización, digamos, de la dominación capitalista en la región. Incluso, reitero, en el sentido de valoraciones que nos aproximasen a caracterizaciones que permitiesen decir, o estamos efectivamente frente a proyectos anticapitalistas, o estamos frente a proyectos que, entre tanto, como lo veremos seguidamente, tienen otro tipo de caracterizaciones, ¿no? Particularmente en el debate actual, pues, están las caracterizaciones a propósito de gobiernos post-liberales o post-no-liberales, en fin, sobre eso quiero volver más adelante. Entonces, es como una primera consideración que quería señalar, porque me parece que hoy no se puede ver una cosa, en todo caso, separada de la otra, ¿no? Ni sobrevalorar los cambios geopolíticos, tampoco subvalorarlos, pero no es posible desconocer las tendencias de configuración de las relaciones de fuerza y de poder dentro de los respectivos países. Ahora, estos cambios que van ocurriendo en América Latina, y creo que eso no lo veíamos tampoco suficientemente en el inicio en esos términos, son cambios que ocurren en el marco de un proceso de reorganización del capitalismo a escala planetaria, de una reconfiguración espacial y sectorial, digamos, del capitalismo, de una marcada tendencia a la consolidación de nuevas formas del capital que tienden a resumir en una sola las formas del capital que estudiábamos nosotros de manera separada y que han dado lugar a caracterizaciones en el sentido de señalar formas resumidas del capital, hoy, se expresan en formas financiarizadas del capital, pero no entendiendo la financiarización exclusivamente en la lógica de la autonomización, digamos, del llamado capital especulativo, sino formas financiarizadas del capital en el sentido de resumir en una sola diversas formas que se podían presentar por separada. Es decir, muy complicado, entre tanto, hacer análisis que separen las dinámicas del capital productivo de las dinámicas, digamos, de la forma del capital comercial o de la forma del capital bancario, ¿no es cierto? Y en ese contexto, cuando hablamos de reorganización espacial, entonces estaríamos considerando un proceso de reorganización capitalista a escala planetaria que extiende la lógica territorial mediante la colonización capitalista de nuevos territorios hacia espacios a los que ella no había llegado y que al mismo tiempo intensifica la lógica capitalista allí donde esa lógica capitalista ya está establecida. La forma de extensión territorial y de intensificación es una forma que se acompaña, en mi análisis y a mi análisis y a mi juicio, claramente de la activación creciente de los dispositivos propios de la dominación financiera. Y en ese sentido, las lógicas territoriales y las lógicas de intensificación son lógicas financiarizadas de la territorialización y de la intensificación. No es sólo la extensión de la lógica capitalista a nuevos territorios, como veremos, por ejemplo, en la lógica de economías extractivas, sino es la financiarización de las economías extractivas. No es sólo la intensificación de la lógica capitalista en los campos de la educación, de la salud, sino es la financiarización de la educación, la financiarización de la salud, la financiarización tendencial de todos los espacios de la vida social. Y ahí, en ese proceso de reorganización al que estamos haciendo referencia, aparece un lugar, entre comillas, renovado de América Latina, que ocurre al tiempo que van sucediendo estas transformaciones políticas a las que hemos hecho referencia. Y cuando hablo de ese lugar renovado de América Latina, estoy pensando en un lugar renovado asociado fundamentalmente con la inclusión de la región en una lógica de acumulación capitalista que responde fundamentalmente, independientemente de las configuraciones de los regímenes políticos en la región, a lo que ha dado en caracterizarse más recientemente como el extractivismo. Y el extractivismo, aquí hay que decirlo, no reducido exclusivamente a la extractivismo, digamos a un régimen de acumulación fundamentado en la extracción de recursos naturales, digamos en la sobreexplotación de recursos naturales, es decir, no reducido exclusivamente a la extracción de hidrocarburos, sino el extractivismo entendido también en términos de proyectos de infraestructura para el caso de Sudamérica, la IRSA, para el caso pues de México y Centroamérica, se ha hablado en su momento del plan Puebla-Panamá, el plan Mérida, etcétera, etcétera. En términos de transporte de hidrovías, puertos viales, corredores bioceánicos, etcétera. En términos de energía, represas, en fin. En términos de comunicaciones, es decir, lo que hoy es la agenda en Sudamérica de UNASUR. Esa es la agenda hoy de UNASUR. La agenda de UNASUR hoy es economías extractivas, infraestructura, transporte, energía, comunicaciones, tal vez habría que agregarle dos cosas, seguridad y lucha antidrogas, según los comunicados de UNASUR. Pero con un elemento adicional diría yo, toda esta tendencia extractivista termina definiéndose y caracterizándose con el concepto de reprimarización, pero creo que el concepto de reprimarización es insuficiente. Tendríamos que hablar de una reprimarización financiarizada, en el sentido de que las tendencias aquí registradas están asociadas a la activación de nuevos dispositivos, de el dominio, digamos, financiero, en los términos en los que, por razones de tiempo, no los podemos acá desarrollar, pero que reitero, no están concedidos en términos de la separación de las formas del capital, sino de el resumir formas del capital en una zona. Entonces, ese es como el análisis sobre el cual yo quiero entonces elaborar ahí sí mi planteamiento a propósito de cómo valorar el lugar de los diferentes gobiernos, es el papel de los gobiernos hoy en la región. Digamos, sobre entonces la lógica de una inserción de América Latina en la producción de una nueva espacialidad capitalista a escala planetaria en la que América Latina se inserta hoy, digamos, en el marco de una acumulación basada, reitero, en el extractivismo, ¿no es cierto? En esa concepción más amplia, reitero, de extractivismo. En ese sentido, entonces, ¿qué aprecia uno? Por una parte, la continuación y profundización de los proyectos neoliberales. Y cuando hablo de continuación y profundización de los proyectos neoliberales, sobre todo estoy pensando en el refinamiento extremo, en el perfeccionamiento de esos proyectos, ¿no? Fundamentalmente en la creciente constitucionalización, digamos, de esos proyectos que ya tienen una trayectoria clara referida al tema, por ejemplo, en el manejo de políticas macroeconómicas, a las políticas de autonomía del régimen de banca central y que ahora se acompaña con lo que ocurre además en el capitalismo mundial, la constitucionalización de la sostenibilidad fiscal como unos dispositivos claves, fundamentales, para garantizar, digamos, cuotas de ganancia. Pero no solo eso, sino una incorporación en los ordenamientos jurídicos de diferentes diseños de mercantilización financiarizada de los diversos espacios de la vida social. La acumulación hoy en América Latina no es exclusivamente acumulación por despojo, sino es una acumulación basada en un despojo financiarizado. No es simplemente el despojo basado en el ejercicio de la violencia, sino es en el despojo basado en los dispositivos de control y expropiación propios del capital financiero. Entonces, hay gobiernos que son en ese sentido emblemáticos, particularmente creo que un gobierno que ejerce un liderazgo en ese sentido es el gobierno colombiano, o la experiencia, digamos, colombiana, ¿no? Como ese capitalismo extenso y profundo, ese capitalismo que adquiere hoy esas características y esos rasgos de profundización, reitero, con base en ese ejercicio combinado de violencia y financiarización, toda la estrategia de acumulación. Y obviamente, pues, podría aún hablar en general, no solamente de la experiencia colombiana así, sino de la alianza llamada del Pacífico, es decir, Perú, es decir, México, es decir, Chile, como todo ese cordón, digámoslo así, neoliberal, que me parece está bastante asentado y ha logrado un posicionamiento, no solo en términos de las políticas, sino incluso también en la propia perspectiva geopolítica. En segundo lugar, están las caracterizaciones sobre posliberalismo o posneoliberalismo, mejor. Y en esas caracterizaciones sobre posneoliberalismo, yo fundamentalmente quiero poner dos discusiones, a propósito, pues, de dos miradas latinoamericanas sobre el tema. Una caracterización de posneoliberalismo que quiere ver el posneoliberalismo en términos de la posibilidad de construcción de proyectos alternativos. Una caracterización de posneoliberalismo en el sentido de afirmar no hay hoy lugar para proyectos alternativos de alcance socialistas en América Latina. Tenemos en consecuencia que conformarnos, digamos, con lo que es posible, ¿no es cierto?, y eso que es posible, pues, estaría justamente definido y diseñado en lógicas posneoliberales, ¿no es cierto?, particularmente, pues, este análisis se lo he leído al profesor Emil Sader en un texto justamente sobre posneoliberalismo en América Latina, es decir, las posibilidades hoy del progresismo y de gobiernos, digamos, en América Latina en una situación intermedia, ¿no? Es decir, no existe la posibilidad del socialismo, dado que no existe la posibilidad objetiva del socialismo, en todo caso, allí hay posibilidades de reconfigurar el poder de clase, y allí hay posibilidades de debilitar liberalismo, neoliberalismo, y entonces de superar lo que se ha construido durante las décadas precedentes. Y está, por otra parte, la lectura, que para mi gusto es como más atractiva y sugestiva, de la profesora Beatriz Stolowicz, que justamente hace una crítica fuerte al concepto de posneoliberalismo, en el sentido de mostrar un concepto de posneoliberalismo en términos de la necesaria crítica a la recomposición del poder de clase. Es decir, lo que realmente está ocurriendo en América Latina, en gobiernos que hasta ahora se han definido caracterizados como progresistas, no es fundamentalmente el tránsito hacia escenarios alternativos, sino es más bien una recomposición del poder de clase, un proceso de reorganización, de actualización del proyecto capitalista sobre nuevos presupuestos, incluyendo elementos discursivos que provienen no sólo de la propia ortodoxia neoliberal, sino que entre tanto incorporan discurso neoinstitucionalista, que entre tanto incorporan incluso discursos provenientes, por ejemplo, de la filosofía política, como la teoría de la justicia, ahí el papel, a manera de ilustración, no solamente de Rol, sino sobre todo de Amartya Sen, en todo el discurso de pobreza, etc., etc., políticas sociales, ocupa un lugar central. Y la idea entonces de un concepto de posneoliberalismo no asociado a transformaciones estructurales que reconfiguren el poder de clase de manera fundamental, sino otra forma de gestión y de organización de la relación de la dominación y de la explotación, pues, digamos, capitalista en la región. Entonces veo básicamente como esas dos posturas ahí en la discusión, reitero, acompañando más en mi análisis el segundo planteamiento. Está en tercer lugar en la discusión, y obviamente acá no es fácil separar unas discusiones de las otras, la discusión a propósito de neodesarrollismo, la discusión a propósito de extractivismo. Particularmente en el caso de la discusión de neodesarrollismo, recordar acá las elaboraciones muy importantes, sobre todo de crítica a ese concepto que ha hecho el maestro Claudio Katz, ¿no es cierto?, para con ello, pues, querer mostrar que en condiciones actuales las llamadas visiones neodesarrollistas se quieren inscribir como parte de proyectos alternativos en América Latina cuando en sentido estricto no lo representan, ¿no? En cierta forma subyace la idea del capitalismo bueno y del capitalismo malo. El capitalismo bueno, el capitalismo productivo, el capitalismo malo, el capitalismo especulativo, el capitalismo financiero. Aquí tocaría apoyar el capitalismo bueno, aquí habría que rehacer empresariado capitalista nacional, habría que construir industria, habría que hacer mercado interno, etcétera, etcétera. Solo que en unas condiciones de la acumulación capitalista en las que ya no hay lugar para pensar en eso, en las que ya no hay posibilidades de buscar burguesías nacionales donde no existen, donde no es posible producirlas, dadas las mismas dinámicas de la producción capitalista, digamos, que se caracteriza precisamente por una marcada tendencia a la transnacionalización y a la desnacionalización. Y por razones de tiempo, desde luego, no podemos ahondar en ello. En relación con ello está también, en relación con la tesis neodesarrollista, digamos, está la tesis del extractivismo, que sobre todo hoy la advertimos en gobiernos también nacional populares y que uno, pues entiende, generan debates complicados, desde luego, en el campo popular. Y cuando hablamos de extractivismo, fíjense ustedes, incluso hay conceptualizaciones en términos de extractivismo progresista, ¿no? Es decir, para decir que hay un extractivismo que puede ser bueno y hay un extractivismo que puede ser malo. Las diferencias en la conceptualización de extractivismo estarían fundamentalmente en el uso de la renta que produce la extracción de recursos, ¿no? Mientras que en un caso se afirma, el problema es que la renta es expropiada, digamos, por transnacionales, en fin, ¿no es cierto? Y es expropiada al conjunto de los pueblos latinoamericanos. En el segundo caso, lo que se señala es, esa renta es necesaria para sostener la posibilidad de proyectos alternativos, ¿no es cierto? Esa renta es necesaria para transformar las condiciones sociales que se advierten en diversos países de América Latina. Sin renta petrolera no podemos financiar misiones, sin renta petrolera no podemos financiar programas sociales en Bolivia, sin renta gasífera, perdón, en el caso de Bolivia, sin renta petrolera no podemos financiar programas sociales en el caso de Ecuador, de la manera de ilustración. Entonces, el debate se pone ahí más bien en términos del uso de la renta, ¿no es cierto? El uso redistributivo de la renta. Pero en esa discusión, yo veo que hay dos temas gruesos en discusión. Un tema que tanto, en el llamado extractivismo progresista, la renta está asociada a la discusión sobre la transformación estructural de relaciones de propiedad existentes, ¿no? Porque evidentemente aquí hay, en el interior de esos respectivos países, porque evidentemente, pues acá de por medio está la discusión a propósito de la relación estados nacionales, empresas transnacionales, que es una discusión, pero la otra discusión es la discusión a propósito también del propio poder de clase en los respectivos países. ¿Qué tanto estamos nosotros en América Latina efectivamente en presencia de transformaciones anticapitalistas en los respectivos países? Esa es una pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Qué tanto proyectos de estatización de relaciones de propiedad, en muchos casos basados no en la expropiación, sino en la adquisición de empresas, evidentemente corresponden a una modificación estructural de relaciones de propiedad? Y con eso yo no estoy desvalorizando esos proyectos, sino simplemente tratando de discutir sobre los alcances que en un momento dado ellos pueden tener y sobre la valoración que nosotros le podemos dar a propósito, pues, de proyectos políticos, ¿no es cierto? Entonces es un tema que creo que está ahí, puesto en la discusión y que hoy genera debates en el campo popular que hay en esos países. No es ninguna novedad que hay discusiones fuertes en el campo popular en Ecuador, hay discusiones fuertes en el campo popular en Bolivia, en menor medida, en el caso venezolano, a propósito de la orientación, digamos, del proyecto político-económico, a propósito del extractivismo en los respectivos países. Porque aquí hay un tema también más de fondo, diría uno, ¿no? Y es cómo concebimos hoy proyectos alternativos. Y ahí con eso termino, ¿no es cierto? Es decir, estoy sugiriendo en el planteamiento que extractivismo aún, en las concepciones del llamado extractivismo progresista, no es alternativa. No puede ser alternativa. Y no es alternativa, entre otras cosas, porque el proyecto extractivista está montado sobre una dinámica mundial de la acumulación capitalista, que le está generando hoy rendimientos a estos países en términos de rentas, pero que, dadas las propias tendencias de la acumulación, no podemos, digamos, saber eso a dónde llegue, ¿no? Hoy tú puedes financiar con rentas los proyectos, pero en presencia de una desfinanciación de esos proyectos por la vía de la renta, la pregunta es, ¿qué tanto se ha avanzado en transformaciones estructurales en el interior de los respectivos países? ¿Y qué tanto, digamos, no se puede estar produciendo un alistamiento que pueda revertirse, ¿no? en propia de los propios procesos, considerando incluso que ellos están sometidos a la lógica de la democracia liberal, a la validación permanente y continua por la vía del procedimiento eleccionario. Y ahí terminamos el planteamiento o la reflexión que queremos hacer con el tema de proyectos alternativos, ¿no es cierto? Con el tema de proyectos alternativos, que sigue siendo, yo creo, un asunto que no hemos podido resolver, por lo menos en el análisis, ¿no? Es decir, que no hemos podido resolver incluso a la luz de experiencias concretas, ¿no? Y particularmente en relación con el tema de economías extractivas. En relación con el tema de economías extractivas, la disyuntiva no creo que pueda ser sí o no a las economías extractivas. La disyuntiva allí, creo, para mí la disyuntiva al final no existe, ¿no es cierto? Aunque uno pudiera pensar en escenarios de transición, pues arrancar del extractivismo actual hacia extractivismos moderados y terminar en extractivismos, digamos, innecesarios. Porque en todo caso, en los debates o en extractivismo siempre se dice, toda sociedad y toda economía, en todo caso, tiene un relacionamiento extractivo, una relación determinada con la naturaleza. Pero aquí sigue de fondo una discusión que creo que hay que, que creo que tenemos que seguir dando, y es a propósito de si proyectos alternativos hoy pueden pensarse en una relación destructiva y depredadora con la naturaleza. Es decir, si en proyectos alternativos hoy tenemos que seguir montados sobre la idea de progreso sobre la cual incluso se construyeron históricamente los proyectos alternativos de la clase obrera en la experiencia de interno internacional. Y creo que hoy inevitablemente, y eso ya tiene que ver incluso con las mismas posibilidades de la vida, etcétera, el problema es más de fondo y tiene que ver con la forma como concebimos el modo de vida y de producción. Es decir, la crítica al capitalismo también es una crítica que se va a acompañar de una transformación radical del modo de vida y de producción y eso pasa inevitablemente por una concepción distinta en la relación con la naturaleza. Y me parece que ahí, en la experiencia latinoamericana, tenemos mucho que aprender de los pueblos originarios, de los pueblos originarios, de las economías propuestas por pueblos originarios. Creo que tenemos que explorar más las posibilidades que ofrecen comunidades, el propio concepto de comunidad, no solamente habla de comunidades indígenas, afrodescendientes, pienso también en comunidades campesinas, incluso en la misma valoración que en su momento hizo Marx a propósito de la comuna campesina rusa, las posibilidades y la potencia del comunismo que puede haber allí, la posibilidad de producción alternativa de territorio, considerar posibilidades de desacople, etcétera, que obviamente todavía están muy, diría uno, como muy verdes, verdes no en el sentido de economía verde, sino en piches, decimos nosotros en Colombia, ¿no es cierto?, pero en las que uno ve posibilidades, digamos, de construcción de proyecto alternativo. Bien, por ahí, porque ya creo que... Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Aplausos. Aplausos. Gracias.